¡Wow! Seguimos con el programa Urbano así, bonito, con sazón. Recibe un artista desde Puerto Rico, nuestra isla hermana, Winker. El hombre que tenía un mega video, así un video afrodisíaco, con pilas de muchachas lindas, exquisitas. Buenas tardes, ¿qué es lo que me llama el programa Urbano Divino? Es que a la TV. Buenas tardes, gracias por invitarme a su programa. Amén, hermano. Queremos saber más de Winker. ¿Quién es Winker? Pues fíjate, Winker viene de un dúo, Jeremy y Winker, que estuvimos por aquí promocionando tres años consecutivos aquí en República Dominicana. Nace en Puerto Rico, pero somos dominicanos, pero criados en Puerto Rico de muy chamaquitos. Y gracias a Dios, pues se me han abierto mucho las puertas aquí en R&D y pues estamos aquí de nuevo. A mí me llega información, o sea, yo manejo muchas informaciones de personas que colaboran con este programa. Me dicen que tú tienes una buena relación con Sayon y Leno que comparten, que son panas, que se beben un café juntos, que se beben una botella de tequila juntos, se beben un ron juntos. ¿Es cierto eso? Fíjate, cuando Sayon y Leno empezaron para los años, para el año 2000 y pico, nos encontraba mucho, sí, cuando ya acá tiene el tercer, el rojito del 99, nos encontraba mucho en el canal 30, compartimos ahí. Pero después que ellos dieron el boom y yo me quedé en el van, pues ahí vamos, ellos se fueron en otro nivel. Pero sí tengo muchas conexiones con Darkiel, con Benny, con Oriol, que compartimos en el mismo estudio. O sea, el mismo DJ mío, productor mío de música, es el mismo de ellos. Yo te voy a hacer una preguntita, hermano, un poco ya personal, fuera de música. Tú sabes, Pablo, como el rato que te entrevista, ¿cómo te gustan? ¿Dominicanas o puertorriqueñas? ¿Gorditas o flaquitas? Porque te veo con flow como a lo Alex Rodríguez. Fíjate, después de esa mujer, la mujer era lo más lindo que hizo Dios. Después de esa mujer, la mujer era lo más lindo, el ser más hermoso que hizo Dios. Pero próximamente viene con alguna colaboración con algún muchacho de los de aquí del patio. Pues fíjate, ahora mismo estamos usando el tema Cuchu Pla, se hizo aquí en Santiago el video. Y lo produjo Nico Clínico. Este sábado vamos a meternos en el estudio de Nico Clínico, ya que el tema Cuchu Pla lo hizo Jamil Blaze. Ayer lo hicimos allá en Puerto Rico y Nico lo produjo con el ritmo. Ahora vamos a hacer producido completo aquí con Nico Clínico el sábado. Y puede ser que él grabe un par de trofitas, un par de barras, como dicen aquí, en el tema también. Bueno, hermano, esta es tu casa, te añoramos mucho éxito. A Scala TV es tu casa para cuando quieras venir. Esperemos que ese video también se paute aquí. Porque el otro video me gustó con un flow así como un poco triple X. Este te va a gustar más porque fue el natal de Santiago, fue todo, fue yo en Santiago, la mujer fue en Santiago, se ven rayón, rayón fue lo mejor. Y ya saben, si me pongo a seguir en Winker Official W y WF. Winker Official Instagram, Winker Official YouTube y Jenny Mel Winker en Facebook. Bueno, hermano, esta es tu casa y pa'lante. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. En breve, musiquita de Alex Rodríguez acá, Winker. Así que check this out. Play.